Le ha quitado las artes, vale, vale Es que no se distingue cuando empiece y cuando acaba el... ¡Así se siente! ¡Tienes que caer en la wea, po, man! Willyre! Willyrex me sale un gallito, weón ¿Hasta cuán? Nunca más vamos... Nunca más colaboro con este weón Saca lo peor de Michel No lo puedo creer